Compañeros, compañeros, buenas tardes. Aquí está mi amigo Roberto Ramírez, alias el Cementar de Colombianas. Y su servidor, Víctor Mugarín. Mira nomás qué presionado animal. ¿Qué es? Kelso. ¿Kelso? Qué hermosísimo. Encina, ¿cómo vuelan los gallos, tú? ¿Cómo los vuelo? Pues. Lo que me gusta es eso, es esto. Es para manzarlos, hacerte los amigos. Te voy a poner un truco. Aquí se me pone una gallina aquí. O sea, ahí la tengo atrás. Lo que tú estás aprendiendo, a mí ya se me está olvidando. ¿Qué es la chingada? Oye, están los tipos de punta y no se mueven las málgas, ¿verdad? Sí. Te digo que lo que tú estás aprendiendo, a mí ya se me está olvidando. Eres cabrón, mi Roberto, ¿eh? Eres cabrón. Eres cabrón, mi hijo, ¿eh? Sí, mira. Mira, ahí te la Bugabee Pro que usas. ¿Este qué es? Hielo de gacha. ¿Hielo de gacha o qué? Con Kelso y hielo de gacha. Contrón, hola, temijo. Es para manzarlos, tú sabes. Y andas pegajando a las colombianas. Ahí está, amigo. Puro, gacha. Mira, qué hermosos, ¿eh? Ya, ya mansitos. Ya ve, gallo debe estar mansito ya ahorita. Sí. Sí. Sí.